Bien, disculpen la demora, no había puesto grado a la clase Instrumentos de medición La clase pasada vimos un poco de lo que eran las cualidades y las propiedades de los instrumentos de medición y practicamos un poco en cómo leer y usar el calibre para hacer mediciones externas Ahora, ¿puedo realizar mediciones con mayor precisión que la brindada por el calibre? Recuerden que la resolución del calibre era de 0,05 milímetros o 0,02 milímetros, las que vimos nosotros ¿Qué piensan? ¿Están viendo la pregunta en pantalla, no? ¿Cómo, profe? Se le cortó todo Bien, repito, no hay problema ¿Están viendo en pantalla la imagen del calibre y la pregunta, no? Sí Bien ¿Puedo realizar mediciones con mayor precisión que la que me brinda el calibre? Recordemos que la resolución del calibre puede ser de 0,05 milímetros y 0,02 milímetros, las lecturas que podemos hacer Acá pueden aparecer dos palabras que la clase pasada se introdujeron Precisión y resolución Todas las dudas, yo si estoy compartiendo pantalla completa no puedo ver lo que escriben en el chat ¿Qué piensan? ¿Puedo medir algo más? ¿Con mayor precisión? Creo que sí, ¿no? Bien ¿Qué utilizarías vos para medir? Sí se puede, profe Bien ¿El micrómetro? Bien Bien, bien, justamente Sí, sí se puede El micrómetro Es un instrumento de medición que me permite medir con una resolución de un micrómetro Justamente de ahí viene su nombre ¿Recuerdan lo que quería decir resolución? ¿La cualidad de resolución de un instrumento para medir? ¿Qué era? Sí, no, no me acuerdo Tengo una idea ¿Cómo, profe? ¿Qué dijo? No era la mínima medida que puede tomar un objeto Muy bien, es la mínima medida que puede tomar un objeto Repito la pregunta que le he hecho hace un ratito ¿Qué es la resolución de un instrumento de medición? En la clase pasada vimos que los instrumentos de medición tenían cualidades Y la resolución es una de estas Y justamente la resolución de un instrumento de medición Como me respondieron Que es correcto Es la medida más chica O es la mínima medida que puede tomar Los calibres pueden estar Que practicamos la clase pasada Fueron calibres con resoluciones de 0,05 milímetros O sea que lo más chico que puede medir Es 0,05 milímetros Algo más chico que eso No lo puede medir No con precisión Ahora También tenemos calibres que pueden medir con 0,02 milímetros Y algo más chico que eso Si yo quiero medir algo de 0,01 milímetros No lo puede medir el calibre Ya en ese punto tengo que optar Por otro instrumento de medición Ahí el calibre no me sirve Porque tiene un margen de medidas muy grande En ese punto Yo necesito otro instrumento de medición Que mida Distancias mucho, mucho más chiquitas Y para eso utilizo el instrumento del micrómetro Que puede medir con un micrómetro O 0,001 milímetros De una milésima milímetros Esto es un micrómetro ¿Siguen viendo la imagen en pantalla? Cambio Se quedó otra bala Se quedó otra bala Bien Sigo así entonces Ahora sí Este es un micrómetro Este micrómetro consta de varias partes Vamos a intentar reconocerla Pero hay dos partes fundamentales Este arco que tenemos acá El azul Es el marco En un marco en C ¿Si? Para eso no se acostada La parte donde va la marca En este caso Westward Esa parte Tiene una placa dilatadora de calor Para que Si el micrómetro Está sufriendo variaciones de calor No afecta la medición Absorbe toda la versión de calor Dentro de esa pequeña Pastilla que hay Abajo de la marca Del nombre de la marca Acá tengo un tornillo De ajuste cero ¿Si? Que va en este extremo Del micrómetro Tengo el yunque Que está acá Que es esta pequeña Pisita de metal cromada Voy a hacer un poco más de zoom Para que lo vean Para ir enfocando las partes El tornillo de ajuste cero Que está dentro del micrómetro En esta punta Del marco C Me sirve para ir Haciendo los ajustes Y calibrarlo Cuando este Este instrumento de medición Se Ya tiene mucho uso Y se descalibra Me sirve Mucho Este tornillo Para poder Llevarlo a A que vuelva a medir Con la precisión Que tiene que hacerlo Este es el husillo Esta pequeña barrita De acero móvil Que la vamos a ir Moviendo nosotros Ahora vamos a ver Con que parte Esta es la que se va Y voy separando Del yunque Y ahí adentro Voy a poner la pieza Que yo quiero medir Acá tengo Una tuerca de bloqueo Que lo que hace Es si yo la giro 90 grados La giro un poquitito Lo que va a hacer Es trabar El husillo Impedir que se mueva Hacia adelante O hacia atrás Para poder realizar La lectura De la medición De manera correcta Bueno Acá yo tengo Varias partes más Que tengo la manga Que es Desde la parte azul Para atrás Es toda la manga Tengo la escala En nonios Que la escala en nonios Justamente es la parte Que está En En Pues se arregla En milímetros En décima de milímetros Y en En centésima de milímetros Y en milésima de milímetros Pueden medir hasta En milésimas de milímetros El calibre que tenemos en pantalla Ahora Esta escala graduada Se lee Generalmente En dos o tres partes Ahora vamos Más adelante Vamos a explicar como El dedal O el agarre de Moleteado O el trinquete Es la parte Que vamos a ir Tocando nosotros Para ir girando Si Esta parte móvil Y procediendo A hacer la La medición Aclaro Que si ven El dedal Si O toda esta Esta parte móvil Si El dedal Es toda esta parte Que tengo Desde la parte negra Del trinquete Hasta acá La escala Si Que tengo la escala En vertical Ese es el dedal El dedal Yo lo puedo Ir moviendo Del agarre Moleteado Este que es El agarre Plateado Más grande Pero Yo puedo llegar A romper El micrómetro Si hago mucha fuerza Y ya estoy Realizando la medición Generalmente Yo muevo Esta parte Del calibre Cuando quiero Abrir el calibre Para después Medir Cuando yo quiero Ajustar Lo hago Desde el Agarre Del trinquete Que tengo acá Que está marcado En negro Eso me permite A mi Tener cuidado Con el calibre Con los Instrumentos Internos Que tienen Las roscas Para que no se rompa Este es un instrumento Caro Y de mucha Precisión Entonces Hay que tratarlo Con cuidado Y tiene Diferentes partes Para ir Haciéndolo Mover Bien Los micrómetros Permiten Medir Piezas Con una resolución Si Con la medida Más chica De hasta un micrómetro ¿Sabían lo que era Un micrómetro? No Profe Bien Vieron Que Vieron Que Ustedes Lo que conocen Más que nada Es La escala Del metro Y si Quiero medir Algo más Chico Del metro ¿Qué es? Un centímetro Bien El centímetro En realidad Es el decímetro Lo que mide Más chico Del metro Lo que viene Más chico Del decímetro Es el centímetro Y después Miden el milímetro Ustedes Como vimos La clase pasada Esto es lo que Tienen para medir Con las escuadras O con las reglas Que han estado Utilizando en el taller O en la materia Dibujo técnico Lo más chico Que pueden medir Con las reglas Que tienen De dibujo técnico Es milímetros Centímetros O decímetros Y bueno Ya metros Es con la regla Del paralelo Del tablero Ahora Si yo quiero medir Algo más chico Que milímetros Yo no lo puedo hacer Con las reglas comunes O con los instrumentos De medición Que ustedes tienen En dibujo técnico Yo tengo que recurrir O al micrómetro Que tengo en pantalla Acá O tengo que recurrir A un micrómetro Bien El El calibre Me permite medir En décimas De milímetro O en centésimas De milímetro Que son dos unidades Más chicas De milímetro Pero El micrómetro Me permite a mí Medir En milésimas De milímetro Son cuatro O sea Que si yo quiero Realizar acá Una medición De Una milésima De milímetro Si yo quiero Realizar una Medición De una milésima De milímetro Fíjense Cuántos ceros Hay atrás Del milímetro 0,001 milímetro Esto es Lo más chico Que yo puedo medir Con un micrómetro Que no lo puedo hacer Con un calibre Hasta acá Mide el calibre Y de acá Hasta acá Mide el micrómetro Puedo medir Unidades Bien Bien chiquitas Si yo quiero Dejar Esta unidad En el metro Fui completando Con cero Hasta Llegar Al metro Y pongo Y pongo la coma Estos pasajes Así con tabla Los habían hecho Los recordaban Sé que generalmente Lo usaban en primer año Cuando preguntan A las profesoras De primero En matemáticas Pasajes de unidades ¿Se acuerdan algo? No Yo no Profe Ni me acordaba Bien Vamos a repasar Un poco más Porque también Vamos a ver Un poco de eso Bien Vamos a ir un poco Esta es la unidad Más chica En micrómetros O sea que Si nosotros Nos ponemos a ver Cuántos ceros Hay atrás Del milímetro O atrás del metro Son esta cantidad Entonces El margen de precisión O el margen de resolución Que me da el micrómetro Es un margen Muy muy alto Es un instrumento De gran calidad Que me sirve Para tener piezas Muy muy chiquitas O para Fabricar piezas Con una precisión Muy muy alta Mientras más chico El margen de precisión O el margen de resolución ¿Si? Va a ser más alta La calidad de la pieza Ahora Los micrómetros Más comunes Generalmente Tienen resolución No de milésima De milímetro Sino que tienen resolución De centésima De milímetro Casi igual Que el calibre ¿Cuál es la diferencia? El calibre Te puede medir Hasta 0,2 centésimas El calibre Si te puede medir De a una centésima El calibre Va de dos centésimas En dos centésimas Dos centésimas Cuatro Seis Ocho Ties Y así El micrómetro Va de una en una Ahora Hay micrómetros De una milésima De milímetro Como tenemos acá Pero Son calibres Mucho más costosos Estamos hablando Alrededor de Cerca de 350 400 euros Y llévenlo Eso a pesos argentinos Es Un Es un Aparatito Que cuesta Bastante La 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 escala De los micrómetros Los micrómetros Vienen de distintos Tamaños Para poder medir Piezas de distintos Tamaños Pero Las escalas Son de 25 milímetros En 25 milímetros Entonces Vamos a tener micrómetros Que van de 0 A 25 milímetros De 25 milímetros A 50 De 50 A 75 Y de 75 A 100 milímetros Y así voy agrandando El micrómetro ¿Qué es lo que Quiere decir esto? Que esta parte azul El marco Va a ser cada vez Más grande Entonces El micrómetro Que está Midiendo Desde 25 A 50 milímetros La medida Más chica Que va a tener Va a ser 25 milímetros Algo más chico De eso No va a poder medir Hasta el momento ¿Cómo vienen? ¿Me vienen entendiendo? Está complicado Se me escucha trabado No, está bien Profe Se entiende Profe Bueno Continuamos Entonces Vamos a ver Cómo se lee Un micrómetro Vieron que Caribe tenía Un poco Su maña Para leerlo Acá hay micrómetros Este es un micrómetro Centesimal Que tiene Dos pasos De lectura Tenemos El nonio Graduado Que es la regla horizontal Y después Tenemos El nonio Vertical Que es la escala En centésimas El horizontal Tiene la escala En milímetros Entonces Lo primero Que voy a hacer Yo es Leer La cantidad De milímetros Que tengo En la escala O en la parte B Que me indica acá Y voy a leer En este caso Tengo Cero Cinco milímetros 10 milímetros 11 12 milímetros Y la parte Que tengo abajo Graduada Generalmente Es de Medio milímetro Más O sea De Cinco Décimas De milímetros Y después A esa lectura Que yo realizo En horizontal Los milímetros O Las cincuenta Centésimas O los cinco milésimas De milímetros Le tengo que sumar La escala gradada Que está En A ¿Cómo sumo esto? Bien Yo veo el valor Que tengo abajo En este caso Sería diez Y cuento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y quedo en quince Quince centésimas De milímetro Es lo que sumo ¿Por qué sumo quince? Porque es la quinta Rayita la que coincide Con la raya Horizontal Que tengo En el legal Acá Perdón En la escala gradada Esto vendría a ser Como realizo la medición Ahora ¿Por qué es importante El tema del micrómetro Y el calibre? Generalmente Estos instrumentos De medición No tienen que dejar De estar presentes En los talleres Que están fabricando O reparando piezas Y nosotros Y nosotros estamos En la sección De taller De tonería O sea que Vamos a estar Fabricando piezas Y estos instrumentos De medición Son básicos Para nosotros Son esenciales Para el desarrollo De cualquier taller Ahora Vamos a ver un video Donde explican un poco Ya Como Se Usa Y lo vean Un poco más real Se escucha y se ve Sí, profe Sí, profe Sí Genial Continuamos Hola, mi nombre es Marcos Cozoy Soy profesor del Instituto Tecnológico Capacitación Automotriz Y en el video de hoy Vamos a ver Que es un micrómetro Y como se utiliza Primero Vamos a conocer Las partes del micrómetro Tenemos El husillo El tambor El trinquete El arco El tope Y la distancia Que hay Entre el tope Y el husillo Son los haces de medición El principio De funcionamiento Del micrómetro Es similar Al de un tornillo Y una tuerca Es decir El micrómetro Posee En el husillo Una rosca De paso 05 Y el arco Posee Una tuerca Del mismo paso De forma tal Que cuando yo Comienzo a girar El trinquete El husillo Avanza Cada 360 grados De giro 50 centésimas Por este mismo motivo El tambor Está dividido En 50 partes Cada una de esas partes Es una centésima A su vez Tenemos la línea De referencia Que es la que pasa Por el medio De la escala principal La escala principal La escala principal En su parte superior Va a tener marcado Los milímetros Y en su parte inferior Va a tener marcada Las 50 centésimas Es decir Medio milímetro ¿Por qué en su parte inferior Tiene marcada Las 50 centésimas? Porque dijimos Que cada 360 grados De giro Del tambor Avanzaba 50 centésimas Cabe destacar también Que Los micrómetros Miden De 25 milímetros En 25 milímetros Es decir Vamos a tener Un micrómetro De 0 a 25 Un micrómetro De 25 a 50 Un micrómetro De 50 a 75 Y un micrómetro De 75 a 100 Y así sucesivamente Antes de realizar Una medición Debemos corroborar Que el micrómetro Se encuentre calibrado Es decir Vamos a cerrar Desde el trinquete El mismo Corroborando que El 0 del tambor Coincida Con el 0 De la línea de referencia Para realizar una medición Vamos a colocar Entre el husillo Y el tope La pieza A medir Y vamos a comenzar A cerrar el husillo Desde el trinquete Es muy importante Cerrarlo desde el trinquete Para evitar ejercer Una fuerza extrema Una vez realizada La medición Vamos a bloquear Desde El freno El husillo De esta forma Nos aseguramos Que no se mueva El tambor En la parte superior Vamos a obtener Que cantidad De milímetros Mide la pieza Y en la parte inferior Vamos a saber Si hay que sumarle O no 50 centésimos Y en la coincidencia De la línea de referencia Con la línea del tambor Vamos a saber Que cantidad De centésimas Mide la pieza Es decir Que en esta medición Si observamos Donde el tambor Corta La línea de referencia Vamos a ver Que coincide En la parte superior En 15 milímetros En la parte inferior No se llega a ver La línea de 50 centésimas Es decir Que no las vamos a sumar Y en el tambor Tenemos Que coincide En 11 centésimas En este caso La medición Sería de 15 milímetros 11 centésimas En esta medición El tambor Coincide pasando Los 8 milímetros Y también pasa La línea de referencia De 50 centésimas De abajo Y coincide En 35 centésimas El tambor Con la línea de referencia Es decir Que en este caso La medición Sería de 8 milímetros 85 centésimas Este fue Otro video De ITCA TV Nos vemos en la próxima ¿Se entendió el video? Si Un poco Se pudo escuchar bien Lo pudieron ver bien No se trabó No, no Se escuchó bien Muy bien Bueno Esas son las aplicaciones Como sería la medición Utilizando el micrómetro Para una pieza Y ¿Pudieron ver Lo de las escalas Que yo les decía De que eran de 25 En 25 Y de que se va agrandando El micrómetro Para ir midiendo Piezas más grandes? Si, profe Bien Buenísimo Bien Seguimos comprensiendo Con Daya Ahora pasamos a Bien Ahora ya práctica Hacemos un poco de práctica ¿Si? Para hacer un poco de práctica Vamos a utilizar Este micrómetro Ok Para eso voy a Identificar un poco El tamaño de las ventanas Así si alguien quiere Escribir en el chat Lo puedo leer Listo Recién veo tu chat César Camilo, perdón Camilo Gracias Si se podía Es del inicio De la clase Bien Acá tenemos un micrómetro Este es un simulador Que si ustedes quieren Después les comparto Los links Para que puedan Jugar O estar Moviéndolos Ustedes Y practicar Las mediciones Ahora Este Es el Tambor Esta parte de acá Y este es el agarre Del tambor En donde yo tengo el mouse Que yo lo puedo mover Lo puedo mover De una manera Más rápida Y esta parte Esta parte circular Más chiquita Es el trinquete Si yo lo muevo acá Voy a hacer movimientos Más lentos Para lograr Tener valores Más precisos Si En la medición Ahora Si yo arrastro un poco acá Vemos que Teníamos La escala graduada Sigan viendo ustedes El Se puede ver bien O le hago más zoom No se ve bien No se ve bien Profe Bien La escala graduada Que tengo En el eje fijo Si Que es esta de acá Tengo En milímetros En la parte superior Si Y fíjense que abajo También tengo Una graduación Que va de Medio milímetro En medio milímetro Si yo Miro Esta parte de acá Yo ahí Tengo Medio milímetro Ahí está Ahí lo dejo En medio milímetro Y si yo lo muevo Un poco más Para el costado Yo voy a tener Un milímetro Coincidiendo con la línea Cuando coincida Con la línea superior Y así voy a ir sumando De los milímetros De arriba Y si hace falta Le sumo El medio milímetro De abajo Y después Busco la coincidencia Con La regla del tambor Que es la regla vertical Si Y la línea de referencia Que al lado del video Es la línea de referencia Esta La horizontal Que atraviesa Y divide las dos reglas De milímetro Y medio milímetro Fíjense Vamos a realizar La lectura acá Si bien acá Ya me lo dice Este simulador Que es de 10,75 Vamos a encontrarla Yo arriba Voy a medir los milímetros O sea que ya tengo 5 milímetros 10 milímetros Me fijo en la parte de abajo Si hace falta Sumarle medio milímetro más Si Si hace falta Sumarle medio milímetro Yo sumo 50 centésimas Y después Busco La coincidencia De La regla vertical La regla vertical En este caso Coincide Perfectamente El 25 Pero la lectura No es 10 milímetros Y 25 centésimas Yo tengo que sumar 50 centésimas De la regla Esta línea de abajo Que ya la pasé Entonces Entonces Es 10 milímetros Con 50 centésimas Más 25 centésimas Acá Es donde tengo que sumar A ver si puedo abrir Un Tablet Acá es donde tengo que sumar El 10,50 Más los 25 Si yo quiero Tener una medición distinta Acá ¿Qué me puedo decir ¿Cuál sería la medición Correcta ahí? En ese punto ¿Cuál sería la medición Correcta a tomar? ¿O qué es lo que leen ustedes? Y acá vamos a practicar un poco Cosa de que vayan interpretando Las lecturas del micrómetro ¿Cuántos milímetros tengo? Empiecen de ahí De arriba Nos ayudo 8 milímetros 8 Bien ¿Tengo que sumarle 50 centésimas? Sí Entonces ¿Cómo será la lectura Hasta el momento? 8.50 8.50 Bien Ahora Sumo La escala Vertical ¿Cuál es el valor Que coincide? 23 Bien 20 21 22 23 23 coincide Perfectamente Con la línea De la preferencia Así que sería 8.50 Más 0.23 ¿Cómo me quedaría El resultado final? 8.73 Milímetros Bien 8.73 milímetros Me fijo Y es correcto Fíjense que acá abajo Me dice la lectura total Entre Al costado En la cota Y de esta manera Y de esta manera Voy haciendo Más mediciones ¿Sí? Así que Alguien más ¿Cuál es esa medición? De vuelta Lo primero que tengo que hacer Es ver La escala milímetros ¿Cuántos milímetros tengo? 13 milímetros Muy bien 13 milímetros ¿Hace falta Sumar las 50 centésimas? No No Muy bien Las que están acá Que ya pasaron Son de los 12 milímetros Acá en los 13 milímetros Todavía no pasamos Las 50 centésimas O sea que tenemos 13 milímetros Y el valor Que llegue a Estar presente Acá en En la regla vertical ¿Cuál es ese valor? 16 Sería 13,16 El valor De la medición Sí Lo decimos Vemos Y es justamente ese valor Disculpen chicos Como les dije Existen micrómetros Que miden en Centésimas de Milímetro Y este es uno de ellos 13 milímetros Y Una décima Seis centésimas Lo que tenemos Lo que tenemos que ver ahora Es el micrómetro Que mide en Milésimas de milímetro O sea que Mide un dígito más Y ahí se vuelve Un poco más complicado Este es el El aparatito Este es el Micrómetro Que mide en Milésimas de milímetro Fíjense que acá Yo ya moví El tambor Y tengo que es 8,51 3 Me apareció un número más Este dígito del 3 Con el otro micrómetro No me aparecía Y fíjense que ahora La escala gradada Cambia totalmente La escala del nonio Que teníamos nosotros Acá en el eje fijo Y en el dedal Y en el tambor Cambia No son las mismas El del tambor Si es la misma Pero el del eje fijo No ¿Cómo leo esto? Bueno Yo acá abajo Voy a tener Los milímetros Y acá arriba Voy a tener Cada dos Décimas de milímetro Y acá Yo lo que voy a tener Justamente Son la cantidad De Milésimas de milímetro Perdón Este me indica Las décimas Y centésimas De milímetro Y acá voy a indicar La milésima Este es el tercer número Que se suma Si yo quiero sumar esto Yo cuento los milímetros 5 5,5 8 8,5 6 6,5 Las rayitas más chiquitas De medio milímetro 8 8,5 milímetros 8,5 milímetros ¿Cuál es el segundo paso ¿Cuál es el segundo paso que leo? La escala esta que tengo acá arriba 2 centésimas Perdón El tambor El tambor 5,0 1,2,3,4 Y 5 8,53 1,2,3 Fíjense que 1,2,3 Es el que coincide perfectamente Entre el 2 y el 4 Y el El tambor Si yo quiero realizar otra medición Bueno, acá el programa te está ayudando Te pone en color cuál es la línea que coincide Pero si vos querés Justamente realizar otro tipo de medición Vamos a hacerlo de esta manera A ver si No Si le saco la medición Igual que sigue Marcando Esta coincidencia Entre el nonio De vertical que tengo acá Entre 0 y 0 0,2,4,6,8 y 0 La coincidencia de estas líneas Con la coincidencia del tambor Me va a dar justamente El último dígito 1,2,3,4 Justamente esta línea que está marcada O subrollada Me dice cuál es el tercer dígito El tercer dígito va a ser un 3 Como lo tengo acá en la lectura Los primeros dos dígitos Me los va a dar justamente Este tambor El tambor O la regla vertical 25 26 27 Perdón 25 Y busco la coincidencia 25,3 Los milímetros los cuento de abajo En este caso tengo 5 6 7 8 9 milímetros No llega al medio Así que hago son 9 milímetros 25 6,25 3 ¿Se entendió cómo voy sumando? Lo expliqué muy confuso Este es un poco más complicado de leer Y un poco más complicado de interpretar Si se entendió profe Le quito la lectura Díganme ¿Qué medición tengo ahí? Primero Recuerden que contamos siempre los milímetros 7 milímetros Si es que bueno Tengo 5 milímetros 5,5 Esta receta chiquita es de medio milímetro 6 milímetros Ah si, perdón No hay problema, no hay problema Estamos practicando 6 milímetros Después cuento Cuántas décimas o centésimas Tengo acá en el tambor ¿Cuántas tengo? ¿Entre cuál y cual quedó? Entre 5 décimas y 10 décimas Serían 8 décimas No, no Serían 5 Porque este me dice el dígito Este de acá me dice Las décimas de milímetro Y la coincidencia esta Me dice las centésimas de milímetro O sea que serían 6,5 0 1 Ah no, perdón 6, 7 1 Perdón, estaba más cerca vos Ahora ¿Cuál sería esta nueva edición chicos? Daniel Coni Lucy Ramiro Tomás Tomás Bautista Tomás Ferrada A ver ¿Cómo leerían esta nueva edición? 18 milímetros 15 16 17 18 Y aquí 15 décimas Y las milésimas 9 18,079 ¿Dónde está el error acá? 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 6,7 Fijémonos que acá tengo 5 6,7 La línea de referencia esta que tengo acá En el 0 ¿Sí? Termina en el 7 Y nos llega al 8 0 70 9 O sea que O sea que Como no tengo un 10 No tengo una décima Tengo un 7 Que corresponde a la centésima Este 7 Que tengo acá Corresponde De ir sumando Estas lignitas de acá 5 6 7 Y el 8 No llega a tocarlo Está un poco más arriba La octava línea Entonces 0,7 Y le busco después la coincidencia de la última línea Que es el 9 La novena línea vertical que está acá arriba Coincide con una de las de arriba El resto de las líneas no coincide ¿Se entendió o hacemos otra más? Se entendió, profe No sería No sería un 1 Acá adelante En la parte donde está el 0 Porque justamente acá En la parte vertical Del eje del tambor Vamos de 1 centésima En 1 centésima 0 5 centésimas 6 7 Y el octavo no le tocó Por eso viene el 7 Ahí venimos midiendo De centésimas Y la milésima de milímetro Al tercer dígito Atrás de la coma Lo sacamos De la escala Que tenemos acá de vertical Hacemos la última Y ya pasamos a Otras A otras medidas ¿Cuánto tengo ahí? ¿Cuántos milímetros? Para empezar Uno Bien Tengo un milímetro ¿Hace falta sumarle medio milímetro más? ¿O no llego a tocar la raya esa todavía? La rocita chiquita La rocita chiquita hace que está al lado del 1 ¿La llego a tocar o no? No Bien Entonces un solo milímetro ¿Cuántas centésimas tengo acá? Que me marca la línea horizontal Esta es la línea de 0 Esta línea de 0 referencia ¿Cuántas centésimas? 34 Bien 31 2 3 La 4 no la llego a tocar Son 33 33 y un poquito más Ese poquito más Es La coincidencia de esta Entre el 2 y el 4 Que coincide acá Las de arriba no coinciden Fíjate que están un poquito más abajo Las otras Y la que coincide perfecto Es La tercera línea vertical Con La línea del tambor Entonces ¿Cuánto tenemos? 1 milímetro 31 2 3 3 3 Bueno profesora Muchísimas gracias por acompañarnos Gracias a ustedes Les mando un abrazo Y que tengan buen día Gracias Igualmente Gracias Chau 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 Bueno Acá tengo 1,333 ¿Es lo que le dimos? ¿O es lo que erramos? Erramos la lectura ¿Qué es lo que se le dio? Bien Es 1,30 1,2,3 Y la tercera línea es la que coincide acá Continuamos con esto Más allá de los instrumentos de medición que ya hemos visto que fueron en el calibre Que tenemos en pantalla El micrómetro Nosotros lo que tenemos que hacer es justamente intentar encontrar las conversiones en las unidades Saben ustedes que existen otros sistemas de mediciones Que no únicamente están en milímetros Que están las pulgadas también ¿No? ¿Ya las han trabajado en el taller? Sí profe Buenísimo, buenísimo Entonces ¿Te escuchas Ramiro? ¿Me repetís? ¿Qué? ¿Cómo era? Porque yo casi no lo escucho Lo escucho muy trabado Uy, qué macana Bueno, desactivo mi cámara Capaz que ahí me escuchás mejor Que en los talleres es común encontrar bolones, llaves, tubos y roscas en la medición de pulgadas ¿Ustedes ya conocían las pulgadas para medir distancias? ¿O las habían utilizado en otros talleres para las piezas o herramientas? Sí profe Entonces como sabrán es básico que ustedes dentro de su formación técnica ¿Sí? Porque de acá van a salir técnicos ya sean en la especialidad que ustedes elijan Tienen que conocer la conversión de un milímetro Perdón, de milímetros a pulgada y de pulgadas a milímetros Tienen que saber convertir unidades y saber de qué medida estamos hablando No te la tenés que aprender de memoria Eso es absurdo ¿Sí? Si después con el tiempo la adquirís porque tenés práctica Buenísimo, está bien Pero aprenderse la memoria me parece medio humano Lo que sí tienen que aprenderse es cómo paso la medición De pulgadas a milímetros o de milímetros a pulgadas Para esto siempre tenemos que tener en cuenta lo siguiente Una pulgada equivale a 25,4 milímetros Que es la conversión que les tengo marcada acá abajo Hasta ahí me siguen, lo conocían, ¿cierto? Sí Sí Entonces Podemos hacer pasajes de unidades ¿Sí? De fracciones de pulgada Por ejemplo, tres cuartos de pulgada Lo podemos pasar a milímetros O también podemos hacer pasajes de enteros No enteros 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 Y fracciones de pulgada Por ejemplo, una pulgada y media más O dos pulgadas y tres cuartos O cinco pulgadas y tres octavos Esas fracciones también las puedo pasar a milímetros Ahora Les tengo que aclarar lo siguiente Según el libro que van a estar leyendo A las pulgadas La pueden encontrar escritas de tres maneras distintas In Que es la abreviación en inglés de pulgada La pulgada en inglés se pronuncia inch Entonces, si lo abrevio es IN IN significa pulgada En otros libros A la pulgada la abrevian como PLG PLG es pulgada Es la abreviación en español Y en libros generalmente de taller o automotores O de diseño para taller Las encuentran con las comillas Las comillas ya las conocían, ¿cierto? Sí, sí Hasta donde yo recuerdo es como te lo hacían en taller ¿Y las otras dos? ¿La conocían? PLG y IN Las otras no Bien Tengan en cuenta porque dependiendo el libro O el libro o la persona que esté escribiendo A las pulgadas las puede escribir de esta manera Yo particularmente las escribo como IN Como inch de pulgada Pero si ustedes en taller las escriben como con comillas Vamos a después seguirlo escribiendo con comillas Ahora Vamos a realizar el siguiente pasaje de unidades Para las siguientes mediciones Vamos a intentar pasar 3 cuartos de pulgada a milímetro 1 pulgada de media a milímetro Y 0,3175 centímetros a pulgada ¿Pueden hacerlo? Agarren lápiz, papel, calculadora Y vamos a ponernos en marcha ¿Saben cómo hacer los pasajes de unidades? Hasta en el tercer año En física tendría que ser común eso O debería O debería Se quedaron dormidos Estaba calentito la cama Dígame Están durmiendo Están haciendo ecuaciones Están resolviendo ¿Se acuerdan cómo son los pasajes de unidades? ¿O quieren que los expliquemos? Porque de esto van a tener un práctico El viernes les cargo un práctico De pasajes de unidades De micrómetro Y de calibre Si no se acuerdan Avise Así practicamos acá No hay ningún problema Era por 2,54 ¿No? Para ti Bien Si querés pasar de pulgadas A milímetros Sí La temática Está más lavada Que queda Yo les voy a plantear Justamente lo que voy a hacer Es plantearle Dos maneras De Cómo es que se puede Resolver La De pasajes de unidades ¿Conocían estos pasajes? ¿El pasaje directo Y el pasaje por regla de tres simples? Creo que sí Yo creo que no Creo que El más habitual Que daban en la escuela Era el de regla tres simple Pero con el tiempo Cuando Para unidades Simples como estas Que tenés Una sola unidad Te resulta fácil La regla tres simple Pero cuando ya tenés Tiduramos fuerzas Sobre centímetro cuadrado Que es una unidad de presión La regla de tres simples Se vuelve media complicada Y a veces Ahí se hace más fácil El pasaje directo Cualquier Cualquier pasaje De unidades Se puede resolver Por estos dos métodos ¿Sí? ¿Cuál es el que conocen ustedes? O díganme ¿Cuál hicieron Para obtener este valor? Tres cuartos de pulgada Milímetros ¿Cuánto les dio? A mí me dio una fracción Está bien ¿Qué fracción te dio? 381 sobre 20 Bien Si es Si a ese vuelve A tu calculadora A tu calculadora A apretar la tecla Que dice ABC ¿Sí? Si encontrás En la primer columna En la tercera tecla Generalmente es Si vuelve A apretar esa tecla A ver si Si activo mi cámara Fíjense que tienen En la primer columna Abajo de la tecla Shift Primera Segunda Esta es la tecla ABC Si vos la tocas Va a cambiar el número De fracciones A Decimales Si la tocas Te va a dar El número en decimal ¿Lo pudieron encontrar? Si 19,20 19,20 Bueno Vamos a Decime ¿Cómo hiciste el pasaje? ¿Cuál fue la ecuación Que pusiste? 3 cuartos Por 25,4 Bien ¿Pusiste 3 cuartos O 3 dividido 4 Por 25,4? 3 cuartos Bien Dizaste la tecla De fracción Vamos a insertar Una ecuación Acá Yo tengo 3 cuartos Si Esto está En medidas De pulgada Yo A ver Aclaro lo siguiente Yo pongo Las unidades De medición Entre corchetes Pero eso Es costumbre mía Si Siempre me preguntan Mis estudiantes En cuarto Quinto Y sexto ¿Por qué lo hago? Generalmente lo hacen en cuarto Después en quinto y sexto Están acostumbrados Porque No quiero que se confunda La unidad de medición A veces Con letras De las ecuaciones O con Los números Entonces Lo que está dentro De los corchetes Es la unidad De medición Si yo quiero Hacerte pasaje De acá Lo que vos Estás haciendo Es Pasando a Multiplicando Vamos a poner El punto Por 25 4 Milímetros Eso es lo que vos Hiciste Si Bien Todo esto Que tengo acá En realidad Tiene una explicación De por qué Se escribe así 25,4 milímetros Equivalen A una Pulgada Un inch ¿Si? Entonces Cuando yo tengo Que es 3 cuartos de pulgada La multiplico Por 25,4 Solo lo que estoy haciendo No es solo multiplicando Sino también Simplificando Las unidades De medición Y si yo hago 3 cuartos Por 25,4 Se da 19,05 En realidad No,20 ¿Podés verificar esto En tu calculadora Por favor? ¿El resto Como vienen? ¿Lo vienen haciendo De esta manera? ¿No lo vienen haciendo? ¿No entienden Qué hay que hacer? Por favor Digan Porque me interesa Que todos Entiendan esta parte De pasaje de unidades Esto es básico Para cualquier taller Si Ahí me dio 19 Vamos a hacer 5 El resto ¿Cómo vienen? Daniel Matías Dulce Tomás Coni Yo lo estoy Escribiendo Eso Profeo Estoy Entonces ¿Qué es lo que hice Yo acá Realmente Cuando escribí De esta manera Lo que hice fue Simplificar Las pulgadas Las pulgadas Que estaban acá Con las pulgadas Que se están dividiendo Recuerden de física Que cuando hay una unidad Que está en el entero ¿Sí? Con otra que está Abajo Que se está dividiendo Se puede simplificar Eso también es de matemática ¿No? Sí Sí Profeo Bien Entonces ¿Qué unidad me queda acá Si yo simplifiqué Las pulgadas? Milímetros Bien Milímetros Si yo quiero hacer Este mismo pasaje Por regla De tres simple Lo que yo tengo que hacer Es un poquitito Más largo ¿Sí? Lo primero que yo hago Es escribo En el primer renglón ¿Sí? En el primer renglón Voy a escribir El pasaje unidades Yo tengo que Una pulgada Va a ser igual ¿Sí? Y de otro lado Pongo La equivalencia ¿A cuánto equivale Una pulgada? 25,4 milímetros De 25,4 milímetros En el segundo renglón Lo que yo voy a hacer ¿Sí? Va a ser escribir El dato que yo tengo ¿Sí? Yo el dato que tengo Es pulgadas Como yo tengo Tres cuartos pulgadas Yo voy a escribir acá Que es Tres cuartos de pulgada Y Lo que yo quiero saber En este caso Es Cuánto equivale En milímetros Entonces voy a colocar La x Igual ¿Y cómo resuelvo esto? ¿Alguien se acuerda Cómo se hace una regla Tres simple? Que me pueda ayudar Se multiplica en diagonal Y luego se divide Muy bien Yo agarro Lo primero que tengo que hacer Es De acá a acá Lo que voy a hacer Es multiplicar Y al resultado De la multiplicación Lo voy a dividir Por Lo que tengo En el otro extremo de la regla Acá voy a hacer La división Fíjense que yo lo que estoy haciendo Es el mismo paso Que acá Nada más que lo que no hice En esta parte Fue la división Yo hago Tres cuartos De pulgada Por 25,4 milímetros ¿Sí? Eso me da 19,05 Si yo a eso Lo divido por 1 Lo que me queda Es 19,05 Entonces El resultado Va a ser 19,05 Milímetros ¿Se entendieron? Estos dos pasos Dan el mismo resultado Ustedes pueden elegir El que a ustedes Más les guste Son los dos métodos Que hay para hacer Pasajes de unidades ¿Conocían los dos? ¿O conocían uno solo? ¿O hacían esto Y no sabían Cómo Que realmente era esto? Creo que conocí a los dos Creo ¿Y el resto? Yo no conocí a este uno ¿Cuál conocías, Ramiro? El pase directo Bien ¿El otro ¿Qué te parecía? ¿Más complicado O más simple? Como que me da Un poco igual Lo veo un poco Más difícil Que el otro ¿Vos hacés una pregunta, Germán? Sí, sí Decime Eso Va, es para los chicos Si eso lo tienen que hacer Esto Esto obviamente Que el pasaje directo Y el otro Lo hacen con calculadora Y si lo tienen que hacer A mano ¿Cómo lo hacen? Si no tienen calculadora Qué buena pregunta Yo creo que haría El pasaje directo ¿Y cómo multiplicás Y cómo dividís? ¿Me entienden lo que les quiero decir? Sí, sí Porque este cálculo Ustedes lo están haciendo Con calculadora ¿No? Multiplican Ponen en la calculadora 3 cuartos Por 25,4 Ahora Yo les pregunto No tienen la calculadora ¿Cómo hacen ¿Cómo hacen esa cuenta? Bien Ahora ¿Sin calculadora? Yo estoy seguro Que en primer año En ajuste lo hicieron Y en carpintería también Solamente Se tienen que acordar Nomás Yo también Porque me vinieron A la cabeza Los dolores de cabeza Que me he agarrado Con eso Yo también Me acuerdo De que te lo hacían Usar Realmente no me acuerdo Pero sí Es un poquito Más complicado Bien No, no es más complicado Sino que ya Quitamos la calculadora De medio Y tenemos que hacer La multiplicación Y la división manual Nosotros Divimos manualmente Tres cuartos ¿A cuánto equivale? En dígitos En décimas O en números Tres cuartos es 0,75 ¿Cómo llego al resultado De que tres cuartos Vale 0,75? Y bueno Reviso la división Yo agarro Y hago Tres Divido Cuatro Yo puedo hacer Esta división Así como está Sin calculadora Yo sé que tengo Que llegar a 0,75 Pero ¿Cómo llego Realmente Si no uso la calculadora? ¿Se acuerdan esto? Esto es de primaria No me pueden decir Que no lo vieron Porque están en secundaria Y esto se ve en primaria Es básico Ahora Si no se acuerdan Porque hace mucho Que no lo usan Lo entiendo Uno cuando no Hace mucho Que no No practica algo Se lo olviden ¿Se lo acuerdan? No se lo acuerdan Lo explicamos de 0 No, profe No me acuerdo Bien Fíjense que Como el número Que voy a querer dividir El 3 Lo quiero dividir por 4 El 4 es el divisor Y el 3 es el dividendo Como El 3 es más chico que el 4 Yo necesito Sumarle números Y como no puedo sumar números Así mágicamente Lo que yo voy a hacer Es Puedo escribir un 0 Coma Y ahí voy a agregar Un 0 acá Ahora El 30 ¿Cuántas veces entra El 4 en 30? ¿O qué número Multiplicado por 4 Me da cerca de 30? ¿Se acuerdan las tablas, no? 7 7 Ya tenemos el resultado De acá nosotros Pero 7 ¿Cuánto por 7 Cuánto te da? O 7 por 4 28 28 28 Bien Escribo 28 acá ¿Sí? Me voy a tener que tener paciencia Porque yo hago esto con el mouse Y si no La caligrafía sale asquerosa ¿Sí? 30 ¿No? ¿Qué número no es 28? ¿Cuánto te queda? Yo hago la resta 2 Acá te queda un 2 Bien ¿Yo puedo dividir El 2 ¿Lo puedo dividir en 4? No No Como ya puse el 0 y la coma agregó otro 0 más que viene acá, de gracia. ¿Qué número multiplicado por 4 me da 20 o cerca de 20? 5. Entonces, 5 por 4 me da 20. Yo escribo el 20 acá abajo. Tengo que hacer la resta. 20 menos 20 me queda 0 realmente. Como ya tengo el resto, este es el resto de la división, que es 0, ya no puedo dividir más. Yo acá cierro la división. Este de acá es el resto, se lo escribo acá. Ese es el resto. Y este es el resultado. ¿Se acuerdan que se hace de esta manera? Si yo no tengo calculadora, no tengo algo a mano y no tengo nada para revisar las divisiones o las multiplicaciones. ¿Se acuerdan que se hacía de esta manera o no? Sí, profe, ahora me acuerdo. Yo también. ¿Me dejás decirle algo, Germán? Sí, adelante, adelante. Bueno, ¿saben por qué es tan importante esto de que estamos insistiendo tanto con el profe, con el pasaje de unidades? La mayoría de los materiales que se usan en tornería, tanto las varillas como los hierros, el acero, todo viene en fracciones de pulgada o en pulgada. Supónganse, ¿alguna vez alguno ha ido a comprar algún caño de agua o algún hierro? O un tubing, un ejemplo. ¿Qué es tan importante? ¿Ninguno? Yo sí, pero hace mucho que no salgo. Bueno, todos los caños vienen en pulgada o en fracciones de pulgada. Supónganse, los tubing vienen de 2,7 octavos, 2,3 cuartos, 4 pulgadas. Entonces, nosotros a la hora de estar trabajando en la máquina, tenemos que saber esa medida. Entonces, nosotros tenemos que saber bien claro cómo pasar de pulgada a milímetro. Porque nosotros no trabajamos en pulgada, nosotros trabajamos en milímetro. ¿Entienden? Entonces, para que esto sea más dinámico, nosotros el cálculo de pasaje de unidades lo tenemos que tener recontra aceitado. Por eso es la importancia que le estamos, que estamos haciendo hincapié. Porque ustedes este pasaje de unidades lo tienen que tener recontra claro. Porque todo lo que viene, todos los materiales y las mismas herramientas para el torno vienen todas en pulgada. Y si ustedes no saben pasar de pulgada a milímetro, después a la hora de trabajar en la práctica se dificulta. ¿Entienden? Porque un ejemplo, supónganse que nosotros necesitamos, nos traen una varilla de una pulgada a un cuarto. Y le dicen, bueno, ustedes la tienen que dejar en 28 milímetros, en 28, la tienen que dejar en 27,3 milímetros. Entonces, nosotros ahí tenemos, en la práctica tenemos que hacer el cálculo de pasar esa pulgada a un cuarto a milímetro y después hacer la resta para saber cuánto material tenemos que quitar. ¿Me comprenden? Sí, 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 profe. Por eso es muy importante, es muy importante que nosotros aprendamos a hacer el cambio de unidad de pulgada a milímetro. ¿No? ¿Seguís ahí o se me corta a mí nomás? No, 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 te dejo seguir. No, 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 te he preguntado si seguías ahí, porque se te escuchó medio cortado de lo último y no sabés si seguías ahí. Estoy mientras guardando la asistencia, lo doy. Ahora, si yo quiero expresar ese 0,75, lo quiero multiplicar a 25,4, ¿Cómo hago sin una calculadora? ¿Recuerdan? Una multiplicación simple, ¿no? Claro, una multiplicación simple. ¿Cuánto? ¿Cómo hago? 25,4 por 0,75. 25,4 por 0,75. voy a multiplicar todos los números de abajo por todos los números de arriba empiezo por el 5, 5 por 4, 20, 0, 2, 5 por 5, 25 más 2, 7, 8 voltes de vuelta, 27, 5 por 2, 10, 10, más 2, 12, y así seguiría haciendo justamente toda la ecuación, pero acá me pregunto, ¿qué pasó con la coma? todavía no se coloca, bien, dejo un espacio, para decidir con 20 dígitos, 7 por 4, 28, bien, 28, de vuelta, 2, 7 por 5, 35, más 2, 37, así que tenemos 7, 37, así que le pongo 3, arriba, 7 por 2, 14, más 3, 17, bien, ahora, 0 por toda la cantidad, 0, o sea que si quiero pongo 0, o pongo directamente la rayita, porque no voy a sumar nada, entonces que sea por toda la cantidad, 0, este 0 multiplicado por cualquier número de esto va a dar 0, o sea que acá ya puedo sumar, 0, 8 y 7, ¿cómo, cómo, 8? 8, 8 más 7, 15, 15, 15, 15, po 5, no se volvió, uno acá arriba, 1 más 2 es 3, 3, 9, 10, 10, 7 más 2, más 1 es 10, muy bien Tomás, se volvió uno acá arriba, es 1 más 1, 2, más 7, 9. Muy bien, Tomás, 9. Dejá abajo aquí. Ahora nos quedó un número, 19, 0, 5, 0, pero en Dutnes pues coloco la coma. Acá. ¿Recuerdan cómo era esto? ¿Dónde coloco la coma? Dependiendo del número de decimales que haya se corren los espacios. Muy bien Luis. Cuento cuántos números de decimales tengo. Tengo un número de decimales arriba y tengo dos números de decimales abajo. O sea que yo tengo tres números que están dentro de los decimales. Voy a dejar los tres primeros números de la derecha hacia la izquierda y ahí voy a poner la coma. 19, 0, 5. El 0, 5, 0 son los que están comprendidos dentro de la coma. Y llegué al mismo resultado. Con calculadora es este pasaje. Sin calculadora es este quilombito que es más largo. Pero tienen que tener noción de esto. Ahora, debido a la actualización tecnológica que tenemos hoy en día, si yo quiero hacer pasaje de pulgada a milímetros. Yo busco esto en internet y me aparece un conversor. ¿Lo están viendo en pantalla? Sí, profe. Entonces, si yo pongo tres cuartos, le da que es 19,05. Ahora, si yo le pongo que es una pulgada y... 8, 16 agos, le da que es de 38,1 milímetros. Hoy en día tenemos... Si tenemos acceso a internet, tenemos conversores. O sea que ni siquiera tenemos que recurrir a este pasaje que es cuando no tenemos calculadora. Y si no tenemos calculadora y no sabemos hacer esto, pero tenemos una conexión a internet, tenemos estos pasajes. ¿Hay aplicaciones en Android para descargarte en el celular y hacer los pasajes? Sí, hay aplicaciones para hacer conversiones de unidades. Y son bastante fiables, son bastante usadas. Ahora, no tengo eso y no quiero darse cuenta. Tablas de pulgadas a milímetros. Yo me voy acá, busco una imagen, la mando a imprimir, si quiero. Y en el taller tengo todas estas conversiones. Pulgada de milímetro y en décima de pulgada. ¿Cuánto sería? Yo estas opciones también las tengo hoy en día, en la actualidad. O sea, si bien nosotros en el taller tenemos que enseñarles todas estas otras... Todos los sistemas que hay para hacer el pasaje de unidades, que es lo que hicimos recién en las cuentas. También tenemos que enseñarles que si ustedes quieren tener esto impreso en el taller o en el lugar en que vayan a trabajar, o como herramienta para ustedes, lo pueden tener. ¿Sí? Entonces, acá directamente ya saben, con la fracción de pulgada... ¿Sí? ¿De cuántos milímetros estamos hablando? ¿Sí? Entonces esto, si tienen un taller, lo pueden mandar a imprimir. Lo pegan en alguna pared y, si no te querés conocer el casco, lo tenés esto. Pero, un técnico, eficiente, como los que pretendemos que sean ustedes, tiene que conocer todos los resultados posibles. ¿Sí? Perdón. Tiene que conocer los métodos posibles para llegar al resultado. Tiene que saber salir del aprieto. ¿No tengo calculadora? ¿No tengo calculadora? Bueno, procedo a esto. ¿No me acuerdo cómo hacer esto? ¿Y tengo una computadora? Bueno, si hay una computadora y hay una calculadora, pero... ¿No me quiero conocer los cálculos? Bueno, me busco en internet una tabla y listo. Es bastante fácil. Tienen que saber salir del apriete del... No tengo cómo hacer la conversión. No. Hoy en día eso... Esa respuesta de no sé cómo hacer esta conversión, no es válida. Hay que ingeniárselas. Hay que saber. Hay herramientas tecnológicas que podemos adecuar para nuestros problemas. Tenemos que saber cómo salir del problema. Nada más. Ahora, vamos a hacer esta última por método de pasaje directo. El de una pulga y media a milímetros. Y el resto se los dejo a ustedes, porque ya se nos está acabando el tiempo, chicos. Voy a hacer esto que separe. Si yo quiero pasar una pulgada y media, ¿sí? Si yo quiero hacer eso, lo que tengo que hacer justamente es... Primero pasar la fracción a entero. ¿Cuánto es uno más medio? 1.05. Eso es lo primero que tengo que hacer. 1.5. Está bien. No 05. 1.5. Ah, es verdad, es verdad. 1.5 pulgadas. Ahí yo estoy sumando el entero primero. Y después tengo que sumar la pulgada. Perdón. Sumo el entero y la pulgada y le sumo la fracción. Entonces yo tengo ahí el valor en decimal de pulgada. Es el número más el decimal. Ahora es cuando yo puedo hacer el pasaje directo que teníamos acá. Lo puedo hacer para este mismo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a borrar el valor. Este. Y voy a sacar esta fracción. Entonces ahora yo tengo que es 1.5 pulgadas. ¿Sí? No se descompan un punto. Hay puntos para unidades de miles o millones. 1.5 pulgadas a milímetros. Yo acá de vuelta. O sea, si quiero poner IN con las comillas es exactamente lo mismo. Pongan lo que a ustedes les resulte más cómodo. ¿Sí? Entonces. 1.5 por 25.4. ¿Cuánto me queda el resultado? Si lo hacemos en calculadora. 38.1. 38,1 milímetros. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasó? De vuelta lo que hice yo fue. Agarre IN. Simplifiqué. Las pulgadas. Con las pulgadas. Y me quedó únicamente la unidad de milímetros. Lo quieren hacer por regla de pasaje de 3 simple. Por este otro método acá. Pueden hacerlo. Pueden optar el método de pasaje que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Qué aprendimos, chicos? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo leer un micrómetro? ¿Qué aprendieron ahí? ¿Cómo leer un micrómetro? ¿Y qué más? ¿Recordar el pasaje de unidades? ¿Recordar el pasaje de unidades? Sí. A verlas y están más en acud. Muy bien, Ramiro. Así que, bueno. Hay cositas que está permitido olvidarlas. Pero siempre que no sepan, pregunten. Porque no está bien que se queden callados y se queden con la duda cuando dicen, no me acuerdo cómo hacer esa división, profe, lo vi en primaria. Está bien. Lo viste en primaria. ¿Hace cuántos años saliste de la primaria? Hace 4 años, 3. Tanto se va. Hace 3 años saliste de primaria. Entonces, que te lo hayas olvidado es normal. Porque si no lo venías practicando y se te olvida. Yo si ayer no hubiera puesto a practicar eso, ¿sí? Me hubiera mareado y no lo hubiera sabido cómo hacer. Uno cuando lo deja de hacer, se olvida esas cosas. Y está bien que pregunten o que digan, no me acuerdo. Eso no es una mala palabra. No lo vamos a retar. Pero siempre pregunten en clase. Porque en las clases es para que se quiten las dudas y aprendan. Porque ahora, el viernes, les cargo el material explicando cómo se le da un calibre. Qué es un calibre. Los distintos tipos de calibre que tenemos. Qué es un micrómetro. Cómo se usa un micrómetro. Los distintos micrómetros. Los tipos de micrómetros que tenemos. Cómo se hacen los pasajes de unidades. Esto que hicimos en clase hoy. Eso va a estar todo dentro del material teórico. Que es lo que venimos viendo en videoclases. Y también va a estar un práctico. Un práctico en el que me van a tener que poner las mediciones que les dejo de las imágenes del calibre. Del micrómetro. Y los pasajes de unidades. Las videoclases son para que se vayan viendo qué temas van a ver. Y que pregunten si tienen dudas o si no saben algo. Así hacen el práctico lo más fácil posible. Mi objetivo acá en las videoclases es enseñarles el contenido. Y que lo entiendan para que resuelvan el práctico fácil y rápido. Los prácticos no pretendo que sean un dolor de cabeza. Sino que apliquen lo que vimos en clases. Nada más. ¿Si chicos? Si profe. Así que no tengan miedo en preguntar. Gracias por participar. Gracias por estar presente. Gracias por presentarse a las videoclases. Que eso es algo que me gusta mucho y que cuesta mucho. Que a veces se conectan los estudiantes. Yo agradezco mucho que se conecten. Pero no tengan miedo en preguntar. No hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan y después desaprueban. ¿Si? Recuerden eso. Para mí no hay preguntas tontas. Pregunten. Por más básico que crean ustedes que es lo que ustedes no entienden. Pregunten. Yo no tengo problema en explicarle. Voy a volver un poco para atrás y explicar el tema de nuevo. ¿Si? Si profe. Bueno. Clases en taller vamos a tener tres veces a la semana. ¿Si? Como para dejarlo claro. Una de las tres veces va a ser. Les dejo un video o les dejo el material para que lean y el práctico. Una vez a la semana no van a tener videoclases. Pero al mínimo dos si. Eh. Después les digo como van a ser las clases virtuales la semana que viene. Les dejo en el Classroom y en el WhatsApp. Chicos. Por hoy. O sea profe. El viernes no tendríamos clase virtual pero si nos va a cargar el trabajo y eso. Claro. El viernes no van a tener videoclases. El viernes les cargo. Eh. Les dejo la mañana para que hagan el práctico y para que le den el material. Bien. Y el práctico se entrega la semana que viene. Bueno profe. Bueno profe. Muchas gracias. No. Gracias a ustedes por estar presentes. Por participar. Así que. Chao. Chao. Nos vemos chicos. Chao profe. Chao profe. Chao. Chao profe. Nos vemos en la próxima vez. Nos vemos. Se van cerrando.